Hola compañeros, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de magia de YouTube. Bueno, este vídeo es el comienzo de una serie en la cual hablaré de diferentes magos y de su influencia, no solo en la historia de la magia, sino también en la magia que practicamos hoy en día. A ver, yo quiero que tengas en cuenta que voy a tratar a estas personas, personajes, exclusivamente desde mi punto de vista. Porque la idea es dar unas pinceladas y, bueno, hacerlo con la intención de excitar tu curiosidad sobre el mago en cuestión, o que por lo menos, bueno, pues tengas una idea de quién hablamos cuando hablamos de, como es el caso de hoy, de Robert Houdin. Bueno, Robert Houdin nace en Blois, Francia, con el nombre de Jean-Eugène Robert en 1805 y fallece en 1871 a la edad de 65 años. Su nombre artístico, Robert Houdin, proviene de mezclar su apellido con el de su primera esposa, Josefa Cecilia Houdin. Años más tarde, se cambia el apellido legalmente a Jean-Eugène Robert Houdin, y se escribe así, Robert Houdin, con el guión en medio. Y a ver, es un apellido compuesto. No es que se llamara Robert y se apellidara Houdin, como muchos creen, sino que se llamaba Juan Eugenio y su apellido, que es compuesto, Robert Houdin. Bueno, tuvieron ocho hijos, de los cuales sobrevivieron tres, una hija y dos hijos. Provenía de una familia de relojeros, pero su padre quería que estudiara para abogado, así que con 11 años le envía a la Universidad de Orleans, de la que vuelve graduado con 18 años, y bueno, pues tras ciertas vicisitudes, tras ciertas tiras de aflojas, finalmente su padre cede y le da permiso para empezar como aprendiz de relojero, que era el oficio familiar. Bueno, con el tiempo, y gracias a su inteligencia y su talento, se convierte en el creador de autómatas más creativo y más famoso de su tiempo, y quizá de la historia, siendo además el primero en mezclar la electricidad con la mecánica. De hecho, bueno, pues en su espectáculo incluía tanto efectos de magia como demostraciones de autómatas, y era tan ingenioso y creativo que, bueno, llegó incluso a inventar varios aparatos oftalmológicos, algunos de los cuales, como por ejemplo el pupiloscopio, pues se han usado hasta mitad de la década del siglo pasado o un poco más. Otra de sus creaciones, un reloj misterioso que no tenía maquinaria, obtuvo la medalla de oro en 1884 en la exposición universal de la industria francesa. Bueno, pues su afición de la magia proviene de un equívoco. Él va a comprar el tratado de relojería de Vertu, y el librero, en vez de entregarle ese libro, le entrega, se confunde, y le entrega el diccionario enciclopédico de los divertimentos de las ciencias matemáticas y físicas, que, bueno, pues es un libro que tiene una parte dedicada a los juegos de manos. Bueno, cuenta en su libro las confidencias de un prestidigitador que este hecho le cambiaría por completo la vida. Bueno, Robert Buden aprendió magia por libros, bueno, de manera autodidacta, y también supuestamente de Torrini, que era un artista ambulante, el cual afirmaba de sí mismo que era el hijo del conde de Rishi, venido a menos. Bueno, abre su teatro mágico, que es un espacio de unas 200 butacas, el 3 de julio de 1845, y, bueno, pues es muy curioso porque comienza su andadura como mago profesional con 40 años, que, bueno, pues era una edad, pues nada desdeñable en aquella época. Él se retira nueve años después, en marzo de 1853, dejando, pues, bueno, su teatro a cargo de su cuñado, que se había casado con su hija, y que también quien era su antiguo ayudante, Pierre Chocat, quien, bueno, él se hace cargo de las representaciones del teatro de Robert Buden, con el nombre artístico de Hamilton. Bueno, en esos nueve años de vida artística oficial, hace también giras por otros países, como Bélgica y como Inglaterra, con gran éxito. Y digo oficial porque años después, años después de estar retirado, en 1856, hace una gira por Argelia como enviado por el gobierno francés con intenciones político-diplomáticas, con el objetivo de desmoralizar a los magabú, que eran una especie de derviches árabes que pretendían tener poderes ocultos y que conspiraban para rebelarse contra los franceses. Se retira a Saint-Gervé-la-Foguet, que era un suburbio de su ciudad natal de Blois, donde compra una antigua abadía trapense, que, bueno, empiezan a llamarla la bai, la trap, porque hacen un juego de palabras con la trapa, que era abadía trapense de los monjes trapenses, y la trapa, y la trap, en francés quiere decir de las trampas o de los trucos. Entonces la gente hacía el juego de palabras la bai de la trap, que sería la abadía de los trucos o la abadía de la trampa. Bueno, con ayuda de la electricidad y la mecánica, pues monta diversas sorpresas pseudo-mágicas para todo aquel que va a ir a su casa y, en fin, los embromaba, tenía un portero invisible, etcétera. Bueno, una gran parte de los cuales, pues, los describe en su libro Los secretos de la prestidigitación y la magia. Y allí, tal y como te comenté anteriormente, fallece en 1871 a la edad de 65 años. Los libros que escribió son Las confidencias de un prestidigitador, publicado en 1858. Otro, Las trampas de los griegos desveladas. Cómo ganar en todos los juegos, que fue publicado en 1861. Tiene también Los secretos de la prestidigitación y la magia, publicado en 1868. Magia y física divertida, publicada de manera póstuma en 1877 y, bueno, que ha sido traducida en castellano en la edición de Sintes como El teatro fantástico de Robert Houdin. Te los comentaré en detalle entre el vídeo de hoy y el que veremos la semana que viene. Las confidencias de un prestidigitador es el más famoso y conocido libro de Robert Houdin. Es un relato supuestamente autobiográfico en el que nos va contando las vicisitudes que le llevan a convertirse, desde su oficio de relojero y constructor de autómatas, en uno de los magos más famosos de todos los tiempos y también a ser un referente para todos los magos posteriores. A ver, de manera novelada o novelesca y muy bien escrito y cuajado de explicaciones de juegos, es súper interesante y ameno. Es uno de esos libros que despiertan la vocación de ser mago y que, como parece que le ocurrió a Harry Houdini. Bueno, en este libro se detallan además actuaciones de varios magos de la época, yo que sé, desde el mago callejero Carlos Bach, a Philippe, Bartolomeo Bosco o incluso el afamado Pinetti. Por cierto, tanto a Bosco como a Pinetti lo pone finos finos. Cuenta que va a haber una actuación de Bosco, a ver, Bosco era todo un referente de magia, de la magia con cubiletes, y lo despacha diciendo, esto no hace nada que cualquier artista callejero haga diario en las plazas de París. También que otra de las especialidades de Bosco, que era la decapitación de un pichón blanco y otro negro y les cambiaba la cabeza y, bueno, los bichos salían corriendo vivos, pues era un espectáculo macabro y sangriento. A ver, yo creo que aquí se pasó de frenada porque las decapitaciones de aves y la restitución, luego la posterior restitución al pájaro de la cabeza para que quede vivo y salga corriendo, vivito y coleando, pues es uno de los juegos más antiguos que se conocen. De hecho, incluso se hacía en el antiguo Egipto y, bueno, por otro lado, además es muy fácil de hacer. La cabeza verdadera se esconde debajo del ala del ave y una cabeza disecada, pues es lo que sale a la luz. Y bueno, dos pollos, uno blanco y otro negro con la cabeza teñida, pues terminan de explicar el método sin necesidad de matar ningún animal. Y además es mucho más práctico. Usa siempre lo mismo que no tiene que estar una vez cada uno. Además, la sangre y todo que mancha y tal. Aquí se pasó de frenada claramente. Bueno, una aclaración también. Este Bartolomeo Bosco no tiene que ver nada en absoluto con San Juan Bosco, que es el patrón de los magos. San Juan Bosco es otra persona completamente distinta a Bartolomeo Bosco. Bueno, a Pinetti lo pone a caldo diciendo que en su espectáculo, pues bueno, estaba todo lleno de compinches. Como parece ser que Robert Wooden nunca vio a Pinetti, lo basa en teoría en lo que le contó su maestro Torrini y relata una truculenta rivalidad entre Torrini, que era su maestro, y Pinetti, en el cual Pinetti es el malo malísimo de la película. Una cosa más mala, no se puede ser. También cuenta Robert Wooden que, bueno, en un viaje había comido de una olla de estas de cobre, donde se hacía la comida antiguamente, y habían rascado demasiado el fondo. Y cuando no se lavan bien las ollas de cobre, pues bueno, aparece el cardenillo, que es una cosa de color verde, y que aparece en el cobre, y que es un veneno. Entonces, en teoría, después de comer, se iba a ir a su casa, va en la diligencia, se pone malísimo, se cae por la puerta y cae al suelo, y bueno, es precisamente, qué casualidad, el mago ambulante Torrini, quien lo recoge, lo cuida, y se convierte en su maestro y mentor. Más tarde, además, se revela que Torrini es supuestamente el hijo del conde de Grissi, venido a menos. En fin. Bueno, en cualquier caso, en este libro se cuentan numerosas anécdotas, como el viaje a Argelia, un viaje a Argelia en el cual él trabajaba como agente del gobierno francés. Y allí nos cuenta también la historia del cobre pesado y ligero, también su versión del hombre invulnerable, porque él fue retado por uno de los árabes en su viaje por el interior de Argelia. A ver, por cierto, el método que explica para hacer el hombre invulnerable sería el único que se podría hacer aquí en España, ya que se utiliza una pistola de avancarga. No te doy más detalles porque no es buena idea hacer el efecto del hombre invulnerable bajo ninguna razón. Incluso en el libro que nos ocupa, el hijo de Torrini, pues muere a manos del padre de un disparo realizando este juego. O no, a saber. Bueno, como digo, es un libro súper entretenido de leer. Y bueno, entretejiéndolos con la historia novelada de su vida, pues da mucha, mucha, mucha información mágica de todo tipo, incluyendo métodos para hacer diversos juegos y además añadiendo detalles de presentación y detalles psicológicos que son valiosísimos. Ahora bien, para que no te decepciones como le pasó a Udini, ten en cuenta que es una historia novelada, que está escrita en el estilo de los folletines de la época o como estarían, yo que sé, las series de Netflix ahora. Está pensado para engancharte. Y también, bueno, pues hay cosas demasiado truculentas que, bueno, cuando estás inmerso en la lectura, porque está muy bien escrito, pues son perfectamente verosímiles. A ver, igual pasa en cualquier otra buena novela. Pero vamos, luego no hay que creérselas, o no hay que creérselas por completo, o por lo menos hay que mirarlas con pensamiento un poquito crítico. Este libro lo tradujo al castellano Abelino Martínez, que no era mago, aunque tiene un tratado en hemotecnia que está publicado en 1914. Creo que hay dos o tres ediciones antiguas, de estas de las de Abelino Martínez. Yo tengo únicamente el tomo 2 de la edición de 1894 y creo que es de la segunda edición. Luego está la edición de Fraxon, de 1990, con prólogo de Juan Tamarit. En esta el nombre del traductor no aparece por ningún lado, pero bueno, es sin duda Abelino Martínez por las comparaciones que he hecho con los libros, con las versiones de las traducciones originales de Abelino Martínez. Y finalmente hay una versión en facsimil, que es la que vas a poder encontrar hoy en 2021. Esta está publicada por la editorial Maxtor y lo puedes encontrar tanto en la web de Maxtor como en Amazon España. A ver, de lectura, es un libro de lectura súper recomendable. Es un folletín de lo más entretenido y bueno, además el texto pues está entreverado con efectos de magia, presentaciones, explicaciones de efectos, detalles psicológicos, en fin, es una maravilla. Bueno, en el vídeo con el tráiler de esta serie he leído un fragmento del libro, de la introducción, para que le eches un ojo o mejor dicho le eches un oído por si quieres ver un poco el tono y el estilo en el que está escrito el libro. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. En el próximo vídeo hablaré del resto de sus libros, son más técnicos y también de la disponibilidad en la red y también de las razones y los motivos que han hecho de Juan Eugenio Robert Udén el paradigma, es decir, el modelo de mago ideal. Y ya sabes, si te gustó dale like, suscríbele al canal o puedes apoyarme más directamente dejando algún comentario, apuntándote a mis clases online, a las presenciales o comprando alguno de mis libros. Hasta la próxima y salud compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!